El astronauta de la NASA Terry Beards experimentó recientemente con una nueva cámara que parece proveer material más detallado desde el espacio. Beards exploraba cómo se comportaba la tensión del agua en un ambiente de microgravedad mientras disolvía una tableta efervescente en una bola de agua flotante, lo cual fue capturado con gran detalle en un video de alta resolución. La Estación Espacial Internacional recibió cámaras de alta definición, cámaras de video en tres dimensiones, pero además la cámara Epic Red Dragon, la cual es capaz de ofrecer seis veces más detalle que cualquiera de las previas, según informó la NASA. Las imágenes de la más alta resolución permiten que los investigadores recojan mayor información basado en videos producidos en la Estación Espacial Internacional. La cámara es ideal para capturar eventos dinámicos, tales como operaciones vehiculares cerca de la estación, en momentos de acoplamiento y desacoplamiento. Es el mismo modelo de cámara que se utilizó para grabar estrenos cinematográficos, como la trilogía The Hobbit y programas de televisión. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.